Interesante, ¿eh? Polémico, cargado de información, de contexto, ¿eh? Gracias Pepe, ¿eh? La verdad que ayuda a la reflexión. Bueno, doctor Bielsa, vamos a hablar, como le dije, todo lo que tiene que ver con la candidatura, pero vamos a aprovechar esto para que usted también nos dé su parecer, ¿cómo ve esto? ¿Qué significa para el mundo lo que ha ocurrido? No, coincido parcialmente con lo que dice Pepe. Coincido en el sentido de que efectivamente creo que las revueltas en el llamado mundo árabe habían sepultado a Osama Bin Laden antes de que lo matara Estados Unidos, la Navy Seals, pero no coincido en que el mundo sea más seguro. Me parece que ni son incruentas las revoluciones en el llamado mundo árabe, son cruentas y lo siguen siendo, ni tampoco en el mundo árabe se termina el musulmanismo extremista, porque tanto Pakistán como Afganistán son musulmanes, pero no son árabes. Y me parece que ya Bin Laden, en esta especie de franquicia en la que se había transformado Al-Qaeda, debajo del cual había una multiplicidad de células que no respondían a su mandato, Jan era una figura mucho más icónica y virtual que con posibilidades reales de hacer daño. Creo también que esto es un muy buen pretexto para que Estados Unidos, contra lo que quería quien hoy es el responsable de las fuerzas de la alianza en Afganistán, que es el general David Petreus, que él decía que había que quedarse más tiempo, Estados Unidos se retire antes. Estados Unidos ya ni siquiera puede soportar dos teatros bélicos y medio fuera de Estados Unidos como podía hace dos años. Y yo creo que este retroceso de Estados Unidos en la influencia global, Estados Unidos en cinco o seis años va a explicar el mismo porcentaje del PBI mundial que China. Por lo tanto, China va a tener más influencia militar y más influencia diplomática de la que tiene hoy, y Estados Unidos va a tener menos. Entonces me parece que la redistribución del poder del mundo nunca ha sido pacífica, y no lo va a ser en esta ocasión. Interesante, ¿eh? Bueno, enriquecedoras ambas opiniones para que cada uno tenga la mayor información y pueda ir pensando, reflexionando sobre esto, que no es un hecho y un acontecimiento obviamente común. Bueno, Bielsa, lo voy a bajar a Santa Fe, del mundo a Santa Fe, pero así es la vida política suya y además la de este programa. ¿Cómo anda la posibilidad? ¿Qué respuesta encuentra la gente en sus recorridas, en las descuentas que le llegan? Ya falta relativamente poco para las elecciones. Falta poquito porque la primaria tiene lugar el 22 de mayo. La verdad es que tengo una enorme alegría que quiero compartir con ustedes, y es que el peronismo santafesino, que tiene cuatro candidatos, Agustín Rossi, el intendente Rafael Aperotti, senador por el departamento de Capital, Mercier y yo, está dando una interna sumamente civilizada. Una interna de propuestas, una interna de números, de soluciones a los graves problemas que aquejan a la provincia, que le impiden funcionar con la nafta con la que debería funcionar y la obligan a pistonear con querosén, y sin ningún tipo de asperezas, ¿no? Eso me parece que es... Destacable, sí. Es muy edificante. Entonces me gusta participar de una interna donde, digamos, el ambiente sea un ambiente propositivo y de ideas. En cuanto a las encuestas, me parece que lo dijo inmejorablemente y con su grasejo pino, ¿no? Las encuestas son siempre una operación hasta la última semana, ¿no? La última semana se juega el prestigio del encuestador. Por lo tanto, todos tenemos encuestas que nos favorecen y todos tienen encuestas que nos perjudican. En ese caso, lo mejor es la ecuanimidad y esperar a la última semana. Y de la recorrida, ya les hablo de su olfato político y no de las encuestas de la recorrida. O sea, ¿qué sectores está sintiendo que están apoyando? Hoy, no para chicanerlo, pero hoy mismo Agustín Rossi dijo, yo creo que Reutemann debería apoyarme a mí porque yo estoy primero en las encuestas, dijo Rossi. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Bueno, Reutemann apoyará a quien le parezca. Él ya se ha manifestado diciendo que va a apoyar al ganador de la primaria. Lo que tengo la más absoluta certeza, para no repetir la desmesura de Rossi, es de que el próximo gobernador va a ser peronista y va a ser kirchnerista. Va a estar en sintonía con el gobierno nacional. Próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. De eso no tengo ninguna duda. Lamento por Pino que está esperando el 24 de julio para que gane eventualmente el candidato de Wiener, que es el ministro que se llama Antonio Bonfatti. Y no creo que Pino vaya a estar contento el 25 de julio. Está muy bien, Pepe. Yo creo que hay pocos dirigentes políticos a los cuales esta pregunta se les puede hacer con la confianza que yo tengo que Rafael Bielsa va a dar una respuesta atinada. Y es la siguiente, Bielsa. El doctor Wiener, en cabeza del primer gobierno no peronista, luego de 24 años de gobiernos justicialistas, muchos de los cuales fueron bochornosos. La pregunta es, a calzón quitado, ¿qué cambió de Santa Fe en estos años de gobierno del Frente Progresista? ¿Y en qué se diferencia el Santa Fe que le dejaría eventualmente Wiener si gana un peronista al que era hasta el momento en que llegó el Frente al poder? Bueno, para ser equilibrado, querido Pepe. La ciudad de Rosario, que explica el 38% del padrón electoral provincial, jamás fue gobernada por un gobierno peronista bochornoso o virtuoso. Directamente desde el 83 nunca la gobernamos. Como resultado de eso, Rosario es una ciudad que en el tercer trimestre del 2010, el 78% de los empleos creados fueron en negro. Y es una ciudad de servicios. Esa foto triste, ominosa, de los rosarinos comiendo gatos que recorrió el mundo, se debe a que cuando una ciudad o una provincia, un distrito, está apoyado en los servicios, es el primero que sufre un traspié económico, porque de lo primero que te retirás es de los servicios. Tenés el seguro más barato, no vas a los restaurantes, no alquilás películas. Entonces es muy peligroso carecer en tu ADN del gen productivo. De eso es de lo que carece el gobernador Wiener y la Alianza Socialista. Gobernador Wiener que cuando abrió el primero de mayo las sesiones ordinarias de su última legislatura, su expresión más destacada fue, he sido muy feliz, como nunca en mi vida, en estos cuatro años de gobernador. Dejando de lado la interpretación psicoanalítica y la autorreferencialidad, porque a poco nos interesa cómo se ha sentido efectivamente el gobernador Wiener, siempre es mejor que la obra sea quien elogie al maestro y no el maestro a la obra. Cuando el gobernador Wiener habla de una Santa Fe que no existe, porque quizás ustedes se ignoren, de lejos, parafraseándolo al revés, a Serrat de cerca dicen que se ve más claro, quizás ustedes no sepan que la ciudad capital tiene casi 20 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, Pino que se quejaba de la inseguridad de la ciudad autónoma, Santa Fe tiene 5 veces más homicidios que la media nacional. Y la provincia de Santa Fe es la segunda provincia más insegura de la República Argentina. Hace poquito tiempo, al ministro de Justicia, una excelente persona, un excelente profesor universitario, Superti, Héctor Superti, le rompieron la cabeza en un episodio de inseguridad común. Y el gobernador Wiener, que tiene la virtud personal de correrse siempre del centro de los problemas, dijo que la culpa la tenía agarré. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te corres del centro, no hay verticalidad posible. Entonces no hay posibilidad de gobernar a la policía. Y el gobernador tiene que ser el jefe operativo de la policía, porque la constitución le confía la vida y los bienes de los santafesinos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quiero alertar en la ciudad autónoma de Buenos Aires y a los televidentes a nivel nacional, de una figura que ha hecho una administración calamitosa. Cuando vos te metés en la página web de Santa Fe, en el slash obras, vas a ver que hay 700 obras anunciadas. Las palabras que sobreabundan son en estudio, en licitación, preadjudicado. Las que vas a encontrar con la palabra adjudicada, la mayoría o son insignificantes cuantitativamente o fueron hechas por el gobierno nacional. Entonces, me parece que el gobernador Wiener, que ha practicado un poder ejecutivo que consiste en gobernar verbalmente.